Música Bueno, la idea nació acá en la oficina de marketing y publicidad como parte de las estrategias que se desarrollan para la oficina fin de culturizar a la gente sin fines de lucro Lo que hacemos es subirnos a los micros y aprovechar el tiempo muerto que las personas están sin hacer nada Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Mi nombre es María Paula Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Y nosotros somos Cultura P Y lo que hacemos es subirnos a los micros y contarles a todos ustedes por qué las avenidas llevan estos nombres y hoy estamos en Tupac Amaru, así que vamos a recordar un poco quién fue este personaje Pues en abril con Dorcas Quinoera él fue cacique de Tunga, Suca, Pampa, Marca y Sulimana Es considerado precursor de la independencia de Perú Con Quiñones, bueno, no fue muy bien de hecho la historia es muy interesante La imagen de Quiñones Así es, y en el año 1941 fue el conflicto peruano-ecuatoriano donde él estaba participando con su avión Lamentablemente este se comienza a incendiar y él, a pesar de que tenía puesto su paracaídas no quiso lanzarse porque quería defender a su padre Y bueno, ¿qué les puedo contar de Cultura P? Que de hecho este grupo está demasiado feliz porque en tan solo nueve meses o menos ya tenemos dos reconocimientos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!